¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la tecnología a gran escala ha generado un problema cada vez mayor, cada vez más difícil de controlar en relación con la seguridad de nuestros hogares y la seguridad de nuestras propias personas. Hemos discutido en otras ocasiones cómo el aceptar la tecnología con demasiada rapidez puede resultar desagradable. Tiene usted el caso de los primeros aviones jet, los primeros aviones de propulsión a Chor. Por favor, los comet británicos atraparon rápidamente la atención del mundo en la década de los cincuentas. Estos aviones parecían naves espaciales. La primera vez que se veía un avión sin hélices llevando personas, llevando pasajeros. Estos aparatos podían cruzar océanos en pocas horas. Antes que ellos, los únicos aviones transoceánicos eran algunos aviones de cuatro hélices como el Constellation, un avión muy peculiar con una cola con tres timones verticales. Un avión muy bonito en su época. Usted lo puede buscar en la Wikipedia, Constellation con doble L. Había también, desde luego, los hidroaviones grandes que podían cruzar el Atlántico, pero no de un solo golpe. Tenían que descender las Azores, por ejemplo, para recargar combustible. Y el vuelo ya se imaginará cuánto tiempo duraba. Los aviones de hélice, además, no pueden volar a una altura demasiado grande. Las hélices, por su naturaleza, no pueden atrapar suficiente aire y aventarlo hacia atrás para producir, por tercera ley de Newton, un empuje suficientemente grande para mover a un avión grande hacia adelante. Para que un avión vuele, es necesario que el viento que pasa por encima de las alas lo haga en cantidad y velocidad suficientes para producir un efecto de aspiración hacia arriba. Usted toma una hojita de papel de un extremo con la punta de su dedo pulgar y de su dedo índice. Toma la hojita. La hojita queda suspendida hacia abajo, como si estuviera mojada. Luego, voltea usted la mano hacia arriba de manera que la hojita queda cubriendo su mano. Si usted sopla un poco de aire por encima de la hoja de papel, verá que la hoja de papel se levanta. A esto se conoce como el efecto de Bernoulli. Se escribe Bernoulli con doble L, con B grande. El problema es que si usted busca en la Wikipedia, por ejemplo, información sobre Bernoulli, encontrará varios efectos de Bernoulli, porque hubo varios miembros de esa familia que realizaron trabajos físicos y matemáticos muy importantes. Y por lo que he leído, parece que tenían unos problemas entre ellos, cuando menos entre algunos de ellos, porque se tenían unos celos espantosos y que si me robaste mi trabajo y que no sé qué. No crea que todas las familias científicas han sido muy armónicas, que digamos. Bueno, el asunto es que uno de esos principios de Bernoulli, el que normalmente se cita cuando se habla de la aviación, lo que dice es que, en pocas palabras, cuando tiene usted una superficie plana, por ejemplo, la superficie de un ala, que se mueve a través del aire, el aire se divide en dos al golpear a esta estructura, al ala. Si le da la forma apropiada al ala, el aire que pasa por encima del ala tendrá que recorrer una distancia mayor que el aire que pasa por abajo. Si usted ve el ala de un avión en corte transversal, verá que la parte de abajo es más o menos plana y la parte de arriba es gordita, está levantada. El perfil del ala de un avión se parece al perfil de una ola. La parte de abajo es plana, la parte de arriba tiene forma de ola. Cuando el aire pasa por encima del ala, tiene que moverse a mayor velocidad que el aire que pasa por abajo. La velocidad local del viento de un ala que se mueve por el aire es mayor en la parte de arriba del ala que en la parte inferior. Y lo que dice el principio de Bernoulli, esta variante del principio, este principio de Bernoulli, que le digo que hay varios, es que la presión atmosférica de una parcela de aire disminuye cuando esa parcela de aire se está moviendo a gran velocidad. El aire que se mueve por encima del ala tiene una presión atmosférica menor que el aire que está debajo del ala. Cuando usted mete un popote, que están volviendo a revivir ahora los popotes, pero biodegradables, las pajitas para beber refresco, como le llaman en algunos países latinoamericanos y en España, cuando usted mete un popote en algún líquido y quiere tomar líquido de ese popote, lo que hace es generar succión con la boca, eso reduce la presión atmosférica adentro del popote. La presión atmosférica en las orillas del vaso, encima de la superficie del fluido, se mantiene pareja. Tiene usted una presión atmosférica grande que está presionando hacia abajo al líquido que está en el vaso y tiene usted un tubo en donde la presión atmosférica ha disminuido porque usted generó succión. El líquido comienza a fluir por allí, es empujado por el aire de alta presión hacia la zona en donde la presión es baja. El ala de un avión que se mueve a gran velocidad por el aire es aspirada hacia arriba por el efecto de Bernoulli. Para que esto ocurra, el ala tiene que moverse a gran velocidad a través del aire. Y esto es muy importante a gran altura porque a gran altura la densidad del aire es menor. La cantidad total de gramos de moléculas de aire que están pasando por encima del ala de un avión que se mueve a 300 kilómetros por hora a poca altura es muy superior que la cantidad de moléculas, la cantidad de gramos de aire que pasan por encima del ala de un avión que se mueve a 300 kilómetros por hora a 10 kilómetros de altura. La cantidad de succión que produce un ala que se mueve a 300 kilómetros por hora cerca del nivel del mar es muy importante. Un avión puede volar con facilidad a una velocidad relativamente baja cerca del nivel del mar, pero a gran altura no. A gran altura la cantidad de succión producida por el efecto de Bernoulli en un ala que se mueve a 300 kilómetros por hora es muy baja. Para que un avión pueda volar a 10 kilómetros de altura o 12 kilómetros de altura se necesita una velocidad muy elevada y esa velocidad no se puede conseguir con motores de hélice. Hay alguna maña por ahí, se utilizan motores de turbina que están conectados a hélices, los famosos aviones turbopropulsados, los motores de turbopropulsión, que sí ayudan a conseguir una velocidad un poco mayor en aviones más o menos grandes, los aviones que tienen motores turboprop, como se les llama, pues sí pueden volar más alto que los aviones con motores convencionales, también tienen hélices, pero no pueden alcanzar una altura suficiente como para evitar a las grandes tormentas. Es por eso que los aviones, los primeros aviones de pasajeros que cruzaban el Atlántico, pues tenían muy mala fama. No podían esquivar a las grandes tormentas ni podían volar por encima de ellas. Entonces las zarandeadas estaban de apeso. Esta es una expresión que ha perdido mucho sentido aquí en México hace muchos años. Con un solo peso se puede usted comprar un montón de cosas. Entonces cuando dice que algo es de apeso es porque es algo grandote. Bueno, pues las zarandeadas en estos aviones que volaban a poca altura, eran muy intensas. Viene el Comet británico, un avión que vuela a gran velocidad, que puede cruzar los océanos en pocas horas y además puede hacerlo a gran altura, puede esquivar la mayoría de las tormentas. ¡Qué padre! Mucha gente empezó a utilizar los aviones Comet y de pronto, al cabo de pocos meses, comenzaron a caer del cielo. Explotaban en el aire, uno y otro y otro y otro. Y no fue sino hasta tiempo después que los investigadores británicos, que fueron los que establecieron la primera agencia moderna científica para la investigación de accidentes de transporte, se dieron cuenta que estaba ocurriendo un fenómeno que ahora se conoce como fatiga metálica. En pocas palabras, estos aviones vuelan a gran altura donde la presión atmosférica es muy baja. La gente adentro del avión se desmayaría y moriría al cabo de un tiempo de estar expuesta a un aire con tan baja presión, además con una temperatura bajísima, 20, 30, 50 grados bajo cero. Es necesario climatizar los aviones y presurizarlos. En el interior del avión tiene usted una presión atmosférica, no recuerdo exactamente cuál es el valor estándar, pero anda por allá de los 2.000 metros de altura o una cosa así. Tiene usted una presión atmosférica en el interior de los aviones que artificialmente se mantiene parecida a la que hay aquí en la Ciudad de México. Los aviones están continuamente despegando y aterrizando. Cuando están en tierra están despresurizados. Cuando suben a gran altura se presurizan. Eso hace que se tense la piel metálica del avión. Cuando el avión desciende se acaba el problema de la sobrepresión en el interior de la cabina. Entonces la cubierta metálica de la cabina se relaja y con cada vuelo está continuamente hinchándose y deshinchándose la piel metálica del avión hasta que aparece una raja y se rompe el avión. Eso es lo que le estaba pasando a los cómets británicos. De entonces para acá hemos tenido que aprender de mil maneras diferentes a tener cuidado con la nueva tecnología. Cuando aparecieron los primeros refrigeradores eléctricos, eso era una verdadera maravilla, el problema es que estos refrigeradores utilizaban amoníaco para generar el efecto de frío. Y en más de una ocasión algunos de estos refrigeradores llegaron a romperse, se salía el amoníaco, que es un gas letal, y hubo familias enteras que murieron por esto. En una ocasión una de esas noticias, la muerte de una familia porque se había descompuesto un refrigerador, llamó la atención de Albert Einstein, que diseñó junto con un amigo un refrigerador muy seguro, para su época muy ruidoso, poco eficiente, que hace no muchos años alguien retomó el diseño y lo mejoró mucho y en una de esas pronto vamos a poder ver refrigeradores marca Einstein por ahí. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema del día de hoy? Que estamos recibiendo un torrente de nueva tecnología que en principio es fabulosa, es maravillosa, creemos que si alguien es... Somos amigos de la tecnología, pues somos ángeles y yo. Pero muchas veces esa tecnología es tan compleja que ni siquiera sus creadores se dan cuenta de cómo se puede utilizar mal. Por eso hay que irse con un poquito de tiento cuando uno consigue tecnología nueva. Si usted ha tenido que utilizar una aspiradora manual, con regularidad, se dará cuenta de lo que le voy a decir. Esas son máquinas del infierno. Hacen un ruido espantoso. Si la bolsa no funciona bien, echan un montón de polvo, así que lo que saca usted por un lado lo está aventando por otro. Gastan un montón de electricidad. Tiene que hacer esfuerzo para pegar la boca del aspirador al piso. Tiene usted que hacer esfuerzo para mover la aspiradora que se pega al piso como consecuencia del efecto de succión. Tiene usted que mover muebles para meter la aspiradora por todos lados. Es un ejercicio bastante intenso y muy molesto porque además siempre está usted en una posición poco natural, inclinado hacia adelante y eso afecta la espalda. Por eso cuando aparecieron las primeras aspiradoras robóticas, pues mucha gente aplaudió. Entre ellos nosotros. Solo que hay una frase que inventó Arthur C. Clarke, autor de 2001, decía del espacio, que es bien cierta. Dice que se pueden diseñar sistemas a prueba de accidentes, en principio es posible, pero resulta imposible diseñar sistemas a prueba de malicia deliberada. ¿Qué malicia puede haber en una aspiradora? En una aspiradora robótica. Bueno, para comenzar, muchas aspiradoras robóticas utilizan sistemas especiales para reconocer su entorno. Estas aspiradoras robóticas de alguna manera van viendo lo que tienen enfrente para poder esquivar obstáculos y planear cómo se van a mover para poder hacer el efecto de limpieza alrededor de las patas de un mueble, por ejemplo. Entonces, las aspiradoras tienen sensores. Lo comentamos hace tiempo. Algunas aspiradoras tienen cámaras que les permiten ver los obstáculos que hay enfrente y un hacker, bueno, además me faltaba comentarle que muchas de esas aspiradoras tienen conexión inalámbrica con su base para poder regresar a su base y recargar. Y esa misma conexión puede ser explotada por un hacker. Una persona que está en el departamento junto al de usted, por ejemplo, podría recibir con un radioreceptor sencillo las señales de radio de la aspiradora y en principio podría acceder a la cámara y ver lo que está pasando dentro de su casa. Eso ya fue demostrado en una feria tecnológica. Cómo hackear una aspiradora robótica y poder ver lo que hay dentro de la casa. Pero hay algo más. Muchas aspiradoras tienen además conexión a Internet y esto hace, desde luego, la situación más grave. Bueno, algunas aspiradoras modernas simplemente no tienen cámaras. Pero tienen otra cosa más. Necesitan algún tipo de sensor para detectar lo que tienen alrededor. Muchas de las nuevas aspiradoras robóticas utilizan lo que se llama un LIDAR, que es la versión con rayos de luz del radar. En un radar usted manda un pulso de ondas de radio y luego detecta la dirección de la que vienen los ecos. Un circuito electrónico simple, que ahora es simple, permite calcular el tiempo que pasó entre que usted aventó la señal de radio y el tiempo que tardó la señal en regresar. Este tipo de radares los utilizan, por ejemplo, los sensores de reversa de muchos automóviles. Si tiene un automóvil con sensor de reversa, tiene usted una tecnología que en la Segunda Guerra Mundial se le consideró crucial. Fue la tecnología del radar la que salvó a Inglaterra en 1940 del asalto aéreo nazi. Los nazis tenían cuatro veces más aviones que los ingleses, con tripulaciones bien preparadas, bien entrenadas, con experiencia, y los ingleses no. Lo que permitió que los ingleses ganaran la batalla de Inglaterra y con eso detuvieran por primera vez a los nazis en algún punto de Europa fue en buena medida el radar y un par de aviones de combate bastante buenos, el Spitfire, el Hurricane, es toda una historia. Bueno, la hemos narrado en alguna ocasión en otros espacios. El asunto es que los radares de radio no son lo suficientemente buenos para generar una imagen precisa de lo que hay alrededor de un aspirador. Con la luz usted puede generar una imagen mucho más precisa, entonces tiene usted una especie de radar pero de luz, parecido, aunque mucho más pequeño, a los radares de luz, a los lidares que tienen los automóviles autónomos. Si usted ve en YouTube alguno de estos videos de self-driving cars de automóviles autónomos, verá que tienen en alguna parte una especie de torreta que gira rápidamente. Esa torreta está aventando pulsos de luz y está midiendo la dirección y el tiempo que tardan en llegar los ecos luminosos y con base en eso genera un mapa muy detallado de lo que hay alrededor. Y como este proceso se puede repetir muchas veces por segundo, los automóviles inteligentes pueden mantener la atención de muchas cosas que se mueven alrededor del automóvil con precisión. Para evitar el problema de las cámaras hackeables, muchos modelos de aspiradoras modernas han reemplazado las cámaras por lidares. Pues en una reunión internacional que ha sido que forma parte parte de las actividades de una organización muy famosa en el mundo de la computación que se llama el Association for Computing Machinery, es decir, asociación de personas interesadas en máquinas computacionales, se conoce esta organización que le digo es muy famosa y de alcance mundial como ACM. La ACM tiene varias divisiones, unas que se dedican a la computación de alto rendimiento, otras que se dedican a la inteligencia artificial, a la animación por computadora y hay una organización que se dedica a la discusión y desarrollo de la tecnología de dispositivos electrónicos que tengan computadoras integradas. Antes una computadora era un un monstruo lleno de tubos de vacío o transistores que ocupaba la superficie de una casa o incluso de un edificio completo. Ahora una computadora es un chip chiquitito que ocupa una fracción de la superficie de una una. Puede ser una computadora relativamente sofisticada en una superficie muy pequeña. Entonces puede ponerle usted computadoras un montón de cosas. Por ejemplo, los cerebros electrónicos de los discos duros externos que conecta usted a su computadora son computadoras por derecho propio. Los cerebros electrónicos de los reproductores mp3 de los hornos de microondas de los teléfonos celulares que los teléfonos celulares tienen unos cerebros electrónicos brutales y por lo mismo los teléfonos celulares son principales fuentes de hackeo. Usted puede tener cerebros electrónicos por todos lados incluyendo aspiradores. Bueno, en una reunión que comenzó el 18, que comenzó en este mes pasado noviembre de 2020 organizada por la ACM de la Association for Computing Machinery un grupo de investigadores mixto algunos son investigadores de Singapur y otros son de la Universidad de Maryland presentaron un caso verdaderamente espectacular. Tomaron una de estas aspiradoras comunes que tienen LIDAR y es una de estas computadoras que están conectadas al Internet y lo que hicieron fue en pocas palabras hackear las señales del LIDAR. El LIDAR de alguna manera está generando imágenes virtuales electrónicas del interior de la casa. Usted puede robarse la señal del LIDAR y una computadora puede reconstruir una imagen del interior de la casa de una persona y otra vez tiene usted problemas de seguridad pero hay algo más. Si usted hace que el puntito láser se refleje sobre una superficie metálica o de vidrio y se espera un momentito si mantiene el láser apuntado siempre en la misma dirección usted va a detectar pequeñas vibraciones. Cuando usted habla o cuando hay algún sonido en el interior de una recámara las superficies planas rígidas por ejemplo las superficies de vidrio vibran como consecuencia del impacto de las ondas de sonido. Entonces si usted apunta un láser a una ventana esto es algo que ha aparecido en varias películas de acción y es algo real es una tecnología que se conoce desde hace un par de décadas cuando menos si usted apunta un láser que puede ser un láser invisible no un láser de luz visible sino un láser infrarrojo a una ventana que está en un departamento donde hay personas hablando lo que hablan estas personas hace que vibre la ventana usted detecta esas vibraciones con el láser y puede reconstruir el sonido que está siendo generado en el interior puede escuchar conversaciones a distancia bueno estas personas demostraron que se puede hacer lo mismo con una aspiradora casera que tenga LIDAR el sistema que ellos usaron que se llama LIDAR Phone que se puede cargar desde luego en un teléfono celular usted puede hackear una aspiradora en principio desde un teléfono celular pudo reconocer con un 90% de precisión lo que se decía en el interior de una habitación fuera el diálogo de un programa de televisión o el diálogo entre las personas que estaban metidas en la casa ¿sabe? una de las primeras víctimas de esta hambre desmesurada por tecnología y esta ignorancia de su de su de su mal uso potencial es nuestra privacidad de arranque de arranque el que puedan oír lo que pasa dentro de nuestras casas y ver lo que pasa dentro de nuestras casas es desagradable pero además es ese tipo de técnicas son la base para el robo de identidad y como ahora todo es electrónico hasta el dinero hace poco le presentamos el caso de de por qué el dinero electrónico no es buena idea como ahora todo es electrónico si alguien le roba su identidad puede robarle hasta el último centavo no solamente de lo que tenga en su cuenta en el banco sino que incluso podría meterse a sus cuentas de inversión si es que las tiene si tiene una cuenta de inversión primero que nada y si las tiene en formato electrónico podría robarle todo su patrimonio y es una de las muchas consecuencias del mal uso de esta tecnología entonces en todos los casos para todos los aspectos de nuestra vida el aceptar lo nuevo es muy sano el aceptar el cambio que puede mejorar nuestras vidas es bueno el aceptar el cambio por aceptarlo el aceptarlo con demasiada rapidez sin ponerse sin informarse de cuáles pueden ser los malos usos potenciales de esa tecnología es muy peligroso se habla mucho ahora del internet de las cosas que los dispositivos electrónicos se conecten directo al internet sin que hay un humano presente normalmente para conectarse al internet y fue así por décadas necesitaba usted una computadora con alguien escribiendo algo en el teclado porque ni siquiera existían los ratones era una persona la que se conectaba al internet a través de un equipo de cómputo pero ahora un refrigerador se puede conectar al internet para automáticamente pedir más leche cuando ya se está acabando la leche en el interior del refrigerador una aspiradora puede recibir la señal por internet en la que se le indica que es el momento de empezar a limpiar la casa porque nadie va a llegar en las siguientes horas o estamos conectando un montón de cosas al internet nuestros automóviles y un montón de cosas más y el problema es que no se ha logrado resolver el asunto de la seguridad así que ahora casi cualquier aspecto de nuestras vidas puede ser hackeable tenga cuidado si disfruta de la tecnología pero entiéndala bien para que no se vaya a llevar un susto con ella gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video